¡Muy bien, Isidoro! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Mira lo que tengo para ti, gilipollas! ¡Me cago en todo lo que ha habido! ¡Me acuerdo! ¡Hola! ¡Hombre! ¿Me permite en su hospital pegarle un porrazo a este sujeto? Eh, no. Aquí no se puede hacer esas cosas. ¡Gilipollas! Ya hablaré yo con su superior. ¡Hable, hable! Es mi pareja, ¿sabes? Y te está amenazando el tontito de pueblo. No, no es mi pareja, es mi mujer. Isidro. ¿La ves? Se la da en plan, hablo con mi mujer, hablo con mi mujer. Un poco carzonazo el subinspector, pero no se lo tengas en cuenta. Isidoro. ¿Y eso me falta al respecto a tu propio superior? ¿Pero qué es, colega? Te la estás jugando. Te la estás jugando. A ver, dentro del hospital, no, pero en la puerta no te digo que no. Te la estás jugando, Isidoro. Y cuando te la juegas, me cabreas. Y luego pasa esto. ¡Oh, tía! Y luego... ¿Y luego te pasa esto? ¡Ah! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Desespósame! ¡Desespósame! ¡No! ¡A mí! ¡A mí primero! ¡A mí, Musa! ¡A mí primero! ¡A mí, Musa! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡Lo acabaré de mirar! ¡Desespósame, por favor! ¡Desespósame! ¡Desespósame! ¡Pero! ¡Corre, corre! ¡Venga, Isidoro! ¡Venga, Isidoro! ¡Eres libre! ¡Ahí va, I! ¡Me huyo! ¡Huyo! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí va, I! ¡Ahí va, I! ¡Ahí va, I! ¡Ahí va, I! ¡Para! ¡No, ni se te ocurra, eh! ¡Ahí! ¡Ahí!